Queridos socios del Valencia y aficionados, y al señor Pítale, como exjugador de este Valencia Club de Fútbol, me duele profundamente ver la situación en la que nos encontramos. Dos partidos jugados, dos derrotas. Hace un ratito nomás. Esto no es el Valencia que conocemos, ni el que merece, o lo que nos merecemos todos. El Valencia es más que un club de fútbol. Es una institución rica de historia, pasión y un legado que debe ser respetado. Quiero dirigirme directamente al señor Pítale. El Valencia Club de Fútbol necesita a alguien que lo lidere, pero que esté comprometido con el éxito y con la historia. Son tiempos difíciles, no lo vamos a negar, pero no podemos permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad. Si este señor no se siente en condiciones de llevar a este club a donde pertenece, le pido respetuosamente, con el corazón, que haga un paso al lado, y que se dé el control a alguien que pueda devolverle al Valencia su gloria. ¡Gracias! ¡Gracias!